El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, gloria a ti Señor, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas, y los quitaran de la cruz, fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno, y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua, el que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura, no le quebrarán ningún juez, y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que traspasaron, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados, a ver brevemente sentaditos, lo que me encanta de la palabra de Dios, es que es la vida misma, o sea, lo que vivimos nosotros, lo que vamos experimentando, pues es precisamente esa experiencia que se aplica, la palabra de Dios a nuestras vidas, y quisiera retomar un poquito, lo que veíamos el miércoles, el miércoles nos hablaba Pablo a los corintios, y nos hablaba de algo muy interesante, en donde él dice que Pablo, no es que él quiera atribuirse algo como propio, sino que su capacidad viene de Dios, o sea, lo que hace Pablo, lo hace en nombre de Dios, dice, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida, y aquí entender esto, vamos a tratar de aplicarlo a la vida diaria, y especialmente al proceso de la formación, al proceso del crecimiento del ser humano. Cuando un niño está chico, lo veíamos el miércoles, ¿cómo le ayudamos a que no se lastime? Y lo hacemos normalmente con prohibiciones, no hagas esto, no hagas ruido, cállate, no agarres esto, no vayas para allá, no salgas, no corras para la calle, no esto, son leyes, que si lo vemos a simple vista, pues son puras prohibiciones, prohibiciones que muchas veces, pues pueden ser frustrantes, en un principio el niño a lo mejor, pues más o menos son dóciles, allá veo a dos jovencitos, preciosos, pero va a llegar un momento en que ya no van a ser tan dóciles, y entonces van a sentir que tanta ley, no hagas, no tienes permiso de tener novio, no tienes permiso de hacer esto, no tienes permiso de hacerlo, van a sentir que se sofocan, así como que ya no, ya, déjame en paz mamá, yo quiero hacer mi vida, y de alguna manera esta ley mata, ¿en qué sentido mata? Porque tienes que morir, y cuesta trabajo morir, ok, yo renuncio a esto, pero dame algo más, algo que valga la pena, pero como no se lo presentamos, o si se lo presentamos, no lo entendemos, no lo entendemos, porque nuestra visión es, somos miopes, de adolescentes y de jóvenes somos miopes, no vemos, no comprendemos, y aunque mamá y papá te dicen, mira es esto, es esto, no, es que yo quiero vivir mi vida, y viene esa revolución, y viene ese estira y afloja de, sí, no, sí, entonces es una ley que mata, ese es el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es, no matarás, no robarás, y qué frustrante puede ser eso, entonces, de alguna manera el Antiguo Testamento, para entender todo lo que se les presentará, más adelante que va a ser la resurrección, van a tardar muchos cientos de años, para que el pueblo judío, empezara a vislumbrar, y no todos, lo mismo sucede con el adolescente, el adolescente, por más que quieres que le caiga el 20, aquí tenemos, tres, adolescentes, y nombre, por más que no le diga, mira, es parte de eso, y hasta se enoja, ahorita le, le tengo indicado a uno de ellos, vas a salmodear, toda la semana, y ahorita él viene así concha, así, no, pues puso a salmodear al otro, le digo, y por qué, y nada más se rió, le digo, ándale, ahora dos semanas salmodeando, y, ¿dónde está? Está enojado, bueno, es parte de ese proceso, no lo entienden, y yo aquí tengo, allá tengo atrás, una mamá, chaparrita, pero mamá, allá tengo, a doña Camelita, también mamá, aquí tengo, aquí un matrimonio, también papás, cuando entendimos, que la ley de papá y de mamá, que tanto, nos empadaban, y nos caían gordos, era realmente lo mejor, cuando tuvimos, nuestros propios, verdad que sí, ahí es donde, como dice mi mamá, la puerca torció el rabo, ¿por qué? Porque entendimos, que esa ley, no era tan mala, pero no lo veíamos, porque no visualizamos, más allá, veíamos nada más, el tiempo, el ahorita, el party, la diversión, el placer, el tener, es que yo lo amo, y, por sonza, digo, este, por enamorada, hija, es que, no es que yo lo amo, es que yo lo quiero, hija, pero, no, bueno, pues ándele, y ya después, curioso, se quieren salir de la casa, y ya después que tienen sus hijos, no salen de la casa de la mamá, ¿quién las entiende? Así somos, tercos, mulas, y todo lo que quieran, pero, hay un proceso natural, en todo esto, cuando el ser humano, va entendiendo, muchas veces, yo lo comparaba, en la mañana, fui a celebrar mis allá, a los muchachos, en el rancho, este es el proceso, por ejemplo, que se les hace a los muchachos, en la formación, ahorita estos, aspirantes, que, quién sabe, si lleguen a postulantes, luego novicios, luego religiosos, el proceso de la formación, es de ley, no hagan esto, no hagan esto, tienen que hacer esto, y estar sobre de ellos, y, ¿qué creen? No les gusta, no les gusta, pero, pero ese es el proceso, para pasar, a la siguiente parte, que es lo que dice, mi querido Pablo, dice, de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu, da vida, y luego, habla de los dos regímenes, el régimen de la muerte, el de la ley, grabada, en las tablas, que se promulgó, tan gloriosamente, que los israelitas, no podían, fijar la vista, en el rostro de Moisés, por su resplandor, aunque pasajero, cuanto más glorioso, no será el régimen, del espíritu, antiguo testamento, nuevo testamento, cuál es la diferencia, entre el antiguo testamento, y el nuevo testamento, Jesucristo, y esa es la diferencia, entre la formación, por ley, y la formación, en el amor, los papás, los que ahora son padres, aprenden, de lo que sus papás, les dieron, y agarran de eso, pero ya lo ven, ya no como, obligación, aquí tengo, a uno de mis queridos hijos, es el más feo de todos, pero bueno, si, que difícil era, cuando este joven, este señor, joven, se tenía que levantar, y tenía que ir a trabajar, o a la escuela, levántate, ay, al rato, y ahora, ¿por qué lo hace? Puede seguir en la ley, porque tengo que mantener a mi esposa, porque come mucho, ya, o puede hacerlo ya desde el amor, es una gran diferencia, o sea, ya no hacerlo por ley, sino por amor, donde trascendemos, y yo he compartido, una caricatura, que me mandaron hace tiempo, pero la perdí, entre todos los archivos, muy simpática, vamos a suponer, que son los, adolescentes, ay, ya apareció, los adolescentes, están así como que, peleándose, y uno diciendo, es que ya no aguanta mi formador, que puras reglas, que quién sabe qué, y entonces, es una reja, una cerca, donde dice, los diez mandamientos, y muchos de nosotros, esas leyes, esas prohibiciones, las veíamos como castrantes, como limitantes, para qué, no, es que esto, y les compartía, algo muy interesante, como, este joven, brinca la cerca, él dice, ya no aguanto, esto, me asfixia, esto no me deja vivir, yo quiero vivir mi vida, y empieza a brincar, y el otro le grita, eso no es, para restringirte, eso es para, protegerte, porque el otro va cayendo, al abismo, no lo vemos, y tiene que pasar, a veces, años, para que una persona, hay personas, ya adultas, y hasta ancianas, que no lo ven todavía, no lo comprenden, lo que es, la importancia, de este aspecto, de una ley, que puede, realmente matar, es morir, a mí mismo, morir, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, pero también es, morir en el sentido, de que, es asfixiante, porque no me ofreces, nada más, me quitas el placer, me quitas la diversión, me quitas la tomadera, me quitas, y que me das, puras obligaciones, aquí es donde entra, la ley del espíritu, donde entra, dice, si el régimen, de la condenación, fue glorioso, con mucho mayor razón, lo será, el régimen, de la salvación, más aún, aclera el esplendor, ha sido, esclipsado, ya por esta gloria, incomparable, o sea, que es lo que hace, la diferencia, la ley del espíritu, la ley, la este, el régimen del espíritu, y el régimen de la ley, es, el sacrificio, del amor, lo que va a marcar, esto, es cuando yo entiendo, que tanto amor, Dios me ha dado, tanto amor, Dios se ha manifestado, en mi vida, que ahora entiendo esto, pero desde una plenitud nueva, por eso, en el evangelio, del miércoles decía, no crean que he venido, a abolir la ley, o los profetas, no he venido, a abolirlos, sino a darles, plenitud, y es, esta plenitud, cuando yo aprendo, a vivir, ya no los mandamientos, por obligación, porque me van a castigar, sino porque veo, más adelante, lo que voy a obtener, y es el amor, pleno de Dios, cuesta trabajo, si, porque, la ley de la carne, la ley del, que es, pues acá lo siento, oye palpo, vuelo, lo pruebo, siento, siento todo eso, y acá no siento nada, acá no veo nada, solamente tengo, la palabra de Dios, que me dice, que voy a recibir, pero no veo nada, eso es la fe, confiar, y abandonarse en Dios, sabiendo que si, y yo tengo que meditar, el amor, por eso, la pasión, de mi Señor, Jesucristo, es la fuente, de mi amor, es la fuente, que a mí, me permite, poder mantenerme, firme, como católico, como esposa, como esposo, como sacerdote, es esa fuente, que va a marcar, completamente, lo que yo voy a hacer, porque, aquí lo difícil es, la ley, que mata, si, es, lo puedo, oler, la comida, saborear, oír, lo puedo escuchar, lo puedo palpar, puedo sentir placer, y acá, solamente es por el Espíritu, es una lucha, y uno de los muchachos, en el, en la mañana, me decía, y, 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 nos movemos así, constantemente, pero, y, 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 es hermosísimo, la primera lectura no es otra cosa más que un papá, pero que el pueblo no lo entiende, allá tengo a mi querida Aracel, cuando cargó a su bebé, a mi querida hija mía, cuando estaba chiquita o cuando Toño cargó a su niña, y fíjense lo que dice, esto no es más que la narración de un papá que nos ama, pero el pueblo no lo veía, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor, yo fui quien enseñó a andar a Efraín, vean a un papá, es un papá que va caminando con su hijo, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos, que yo que, la ley, no hagas esto, mira no cojas esto, te vas a lastimar, no te conviene esta amistad, hay puro, no, 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 hay muchos papás se pierden, porque es pura prohibición, pero si no le presento el amor, si no le presento la trascendencia, pues el joven te va a mandar por un tubo, y eso es lo que pasa, te mandan por un tubo, y dice, no, yo me voy por acá, ya después que se metieron en quién sabe cuántas broncas, regresan algunos a esta, a esta vida del espíritu, pero fíjense qué hermoso, dice, yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos, cuántos de nosotros en nuestra adolescencia no comprendimos que lo que estaban haciendo nuestros papás, era protegernos, era cuidarnos, no lo entendíamos, y nos volvimos rebeldes, rebeldes sin causa, no, no, es que mi causa, es que yo quiero, es que yo esto, luego dice, yo fui, yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, pero esos lazos, pues cuando eres dócil te va a ayudar, pero cuando eres rebelde, la mula, pues jala la mula y se va a lastimar, pero esos son los lazos, o también dice más adelante, yo lo atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor, que es el régimen de la ley, que mata, yo fui para ellos como un padre, que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer, esta imagen es de una mamá amamantando, si o no, se estrecha en sus brazos y se agacha para alimentarle, para darle de comer, si, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión, no cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, obviamente aquí, como todo buen adolescente, el pueblo de Israel atribuía lo que le pasaba a castigo de su papá y hoy muchos católicos todavía cuando nos va mal, creemos que Dios nos está castigando, cuando no es verdad, pero el pueblo así lo entendía y entonces muchas veces los profetas, los escritos del antiguo testamento nos presentan a un Dios castigador, pero un Dios que ya se calma, así como que cuenta hasta 10, papá Dios para que no me castigues y esa es la imagen, no, dice no cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, como presenta, esto en la Biblia se llama antropomorfismo, o sea presentar formas de hombre o de carácter, como si Dios tuviera un genio como ustedes comprenderán, o tuviera brazos o tuviera mano, con brazo poderoso, no, dice con mano poderosa y brazo extendido, pues eso es un gancho, no, mano poderosa, brazo extendido, es el Dios poderoso, el Dios que destruye, el Dios que castiga, pero no y luego dice más adelante pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta, entonces vemos estos dos que veíamos el miércoles, régimen de la ley, régimen del espíritu, que nos va a permitir poder entender lo que Pablo el día de hoy a los Efesios nos dice, dice a mí el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar, o sea vean aquí a Pablo, o sea él lo ve como un privilegio porque él ha descubierto la ley del espíritu o la régimen del espíritu del amor y para él es un privilegio, es una gracia de anunciar la riqueza que hay en Cristo, hay una riqueza que va a transformarnos y Pablo se presenta como aquel privilegiado de poderlo presentar y dice y dada a conocer a todos como va cumpliéndose en este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos, él lo dispuso así para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, o sea todo lo que Dios ha hecho para demostrarnos su amor, todo lo que Dios ha hecho y esta es la fuente del espíritu, saberme amado por Dios, ahí es donde yo voy a pasar de vivir un régimen que me castra, que me elimina, que me sofoca, que me ahoga a un régimen en el amor, voy a hacer esto pero ya no por vigilación porque me están vigilando, ya no por obligación, ya no, ya te levantaste, ya te lavaste la boca, ya hiciste tu cuarto, ya hiciste tu tarea, imagínense a un adulto que todavía lo traten así, no ha pasado de ser un chamaco, un escuincle, ya tendrá canas y tendrá todo lo que tú quieras pero no ha madurado, si y hay gente que puede estar haciendo lo que tiene que hacer pero le falta el amor, le falta esa gracia, esa fuerza de hacerlo por Dios y para Dios y en Dios que es precisamente dice Pablo, esta multiforme sabiduría de Dios para que sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a todas, aquí dice los espíritus celestiales según el designio eterno realizado en Cristo Jesús nuestro Señor por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo y yo les preguntaba en una de estas misas, definanme la fe en una sola palabra, cuál sería la palabra que podrá definir la fe, obediencia porque el que cree se confía en lo que le están diciendo y obedece, así de fácil, yo les decía yo como médico para que un tratamiento funcionara pues tú le dices al paciente tómate una pastilla a las 12 de la noche te la vas a tomar de cabeza y dando vueltas y hay gente que lo hace porque confían en lo que se les dice simplemente no nos damos algo fuera de la realidad, vas a que te hagan una limpia y te dicen que tienes que llevar velas, que tienes que llevar agua bendita, que tienes que llevar una foto y ahí vas de mensote haciendo todo lo que te digan porque crees que eso te va a ayudar entonces la fe no tiene otro aspecto más que la obediencia, la obediencia por amor la obediencia porque confío aunque no entiendo, no veo, no siento y hasta me duele acá, no aquí si me conviene, aquí si me, si siento placer lo hago pero ya la ley del espíritu ya no es dejarme llevar por lo que siento, por lo que me gusta, por lo que me apetece sino por la ley del amor por amor a Dios en esa obediencia, en esa confianza al amor que Dios ha manifestado por mí, por eso esa ley del espíritu transforma completamente a un cristiano dice me arrodillo ante el padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca o sea esta fuerza que viene del espíritu solamente se vive en el régimen del espíritu acá si nos queramos por más que queramos por más que quisiéramos resistir no podemos en este ámbito en el ámbito de la ley es mientras yo me sienta bien mientras satisfaga mis placeres mis necesidades acá no voy a recibir probablemente nada de lo que yo quiero o de lo que yo necesito o de lo que a mí me gustaría incluso voy a hacer a recibir sufrimiento sufrimiento, dolor, persecución, incomprensión tú das y das y lo único que te dan a ti puro fregadaso tú te entregas y te ponen los cuernos tú das y te quitan todo pero qué es lo que fortalece el espíritu esa relación con el amor y dice para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que cristo habite por la fe o sea por la obediencia en sus corazones pero no es una obediencia de la ley es una obediencia en el amor porque descubro todo lo que Dios ha hecho por mí por eso la necesidad de transmitir el evangelio por eso la necesidad de hablar de la misericordia del amor de Dios del perdón por eso la necesidad de que la gente salga de ver como los mandamientos es algo restrictivo algo que no te deja ser cuando realmente es más bien por amor y tener que pasar a esto a veces puede tomar toda una vida gracias a Dios tenemos los sacramentos sacramento de la confesión cuando estoy acá y a través de la confesión me voy a este nivel el sacramento de la eucaristía que es el centro del corazón o sea el sacramento de la eucaristía la santa misa no es otra más que el sacrificio de Dios por mí y si lo meditáramos y lo entendiéramos si viviéramos cada momento de la santa misa como esa realidad plena del amor de Dios por mí hombre sería una transformación maravillosa en cada uno de nosotros para poder vivir si así y viene todavía más adelante Pablo arraigados y cimentados en el amor arraigado es como amarrado agarrado y cimentado con raíces firmes podrán comprender y aquí viene la parte que me encanta podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura imagínense una gordita la longitud uno así grandotote a no longitud altura y profundidad del amor de Dios es inmenso eso es maravilloso es cuando empezamos a vivir la ley del amor o el régimen del espíritu si y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano toda realidad que puedo palpar sentir oler ver y experimentar para que así queden colmados con la plenitud misma de Dios concluyendo muchos nos quedamos en la ley que mata porque son prohibiciones y como no pasamos al régimen del amor nos frustramos y muchos matrimonios están fracasando porque no tienen el régimen del amor porque esperan que el esposo o la esposa o los hijos o yo no sé quién llene completamente esto cuando la prioridad es pasar precisamente a esta experiencia a esa transformación maravillosa donde podamos comprender todas las dimensiones del amor de Dios por mí y vivir esa plenitud repito no es una condición estática ya llegué y aquí me quedo no seguimos experimentando seguimos queriendo tener placer seguimos queriendo escuchar palpar oler comer y entonces es una lucha y es precisamente en este en esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús es la fuente de este régimen del espíritu meditar en esto es alimentarme es crecer es aprender a hacer las cosas por amor a Dios ya no por miedo al castigo ya no porque tengo que hacerlo cuando estás acá lo haces pero te frustras y no te satisface cuando estás acá haces lo mismo pero ya en una dimensión nueva que no te frustra al contrario te llena te satisface y no tienes nada a lo mejor de lo que quisieras pero tienes la plenitud misma del amor de Dios por eso esa señal del costado de Cristo perforado donde sale el agua la sangre y el agua es donde brota la vida donde brota los sacramentos brota la iglesia brota el amor brota todo pero tuvo que sacrificarse por nosotros como el hijo aprende cuando ya es papá todo el sacrificio que hizo mi papá para yo poder hacer o tener lo que tenía hasta que no te cuesta sudarle el dinero y poder llevar el pan a la mesa todos los dices como le hizo mi papá y éramos tantos cuántos hermanos son contigo mi querido feo una hermana o sea son nada más son dos y cuántos hijos tienes tú no verdad bueno doña doña maria usted cuántos hermanos fueron sí cuánto seis seis no mi abuela fueron trece y mi mamá nada más cuatro bien sacatona pero otras tías diez y ahora les pregunto a mis primos uno y se están muriendo dice ay yo no sé cómo le hacía a mi mamá yo no sé cómo le hacía a mi abuelita con trece hijos y a los trece porque mi abuelo murió mi abuelo y mi abuela se llevaban veinte años mi abuelo murió joven y dejó a mi abuela con trece hijos y a los trece lo sacó y ahora con uno y no puede ya andan tirando la toalla hay padres que es mucho estamos aquí y no hemos pasado al régimen del amor por eso yo les digo a los cuando tienen dos hijos jesús jose y maría dales más puntería bueno bueno me emocioné un poquito pónganse de pie bueno bueno bueno